Ya ha pasado más de una semana desde la salida de la nueva temporada 4 Y definitivamente el meta ha cambiado tanto para cortas como para larga distancia Así que por eso hoy te traigo las 5 mejores clases a día de hoy de Warzone 2 Y vamos a empezar con el número 5 Donde ya lo vengo comentando desde hace tiempo Y es que los sniper ahora mismo están más rotos que nunca Aunque en modo rank no bajen de una bala a la cabeza Si juegas Resurgimiento o Battle Royale, este es tu arma Así que te voy a explicar la mejor clase del MCPR 300 Donde en la bocacha definitivamente el que usa a todo el mundo y para mi gusto El mejor, Nilsun 90 Este te aumenta velocidad de la bala, alcance en daño y control de retroceso Características esenciales para muy larga distancia En el cañón el que también suele utilizar todo el mundo Y el mejor para larga distancia, el OMX456 de 55,88 cm Que solo hace falta fijarte en las características La velocidad de la bala sobre todo que eso es súper importante Porque el tipo de munición explosiva te quita mucha velocidad de bala Y de hecho va a ser súper difícil dar al enemigo Pero es lo que hay si quieren matar de una bala a la cabeza Este accesorio lo conocéis todos vosotros de sobra El FSS OLV Que es uno de los accesorios más utilizados en este canal Tanto para sus fusiles, fusiles de asalto e incluso snipers Y te aumentan velocidad al apuntar con la mira Tiempo de sprintar a disparar Y la estabilidad al apuntar, que ojito que viene muy bien Sé que mucha gente prefiere otro tipo de accesorio Pero yo con la mira ForgeTag Delta IV no fallo ni una Y las características esenciales de esta mira Es que tiene un aumento del 5,5 que está bastante bien Y sobre todo que el destello no va a ser gigante Si no sabes que es el destello Es que cuando te apuntan con un sniper va a salir como una luz Y pasamos al accesorio más importante El tipo de munición explosiva calibre 300 magnum Que te permite bajar de una bala a la cabeza Pero sin embargo, como ya sabéis No lo puedes utilizar en modo ranked Y por lo tanto, si quieres jugar ese modo de juego Te recomendaría el tipo de munición de alta velocidad Que con esto no vas a fallar una Y de verdad, si te has acostumbrado a este accesorio Es que con esto va a ser súper fácil Porque la velocidad de la bala va a ser muchísimo mejor Pasamos con los ajustes Donde aquí el Nissan 90 lo tengo en menos 0,18 Velocidad al apuntar Y al máximo la velocidad de la bala El cañón en menos 0,19 La velocidad de movimiento apuntando 0,27 el alcance del daño Láser menos 0,16 tiempo de sprintar a disparar Menos 36,19 velocidad al apuntar La mira yo la tengo orientada hacia abajo En velocidad al apuntar con la mira Y esto lo dejaríamos encerrar El tipo de munición máximo alcance del daño Y máximo velocidad de la bala Así que este sería, para mi gusto personal El mejor sniper de todo el juego Y ahora pasamos con el cuarto mejor arma a día de hoy Y en este vídeo, sinceramente Tenía la necesidad de poner un complemento sniper La quimera Parece una broma Pero este arma desde que salió Está pasando desapercibida Y es súper buena Así que si quieres utilizar el MCPR Lo tienes que acompañar con este fusil de asalto Y te voy a explicar toda su mejor clase Donde como veis nos saltamos Bocacha y cañón Y pasamos directamente al láser LZR VLK de 7 milivatios Este accesorio es exactamente lo mismo Que lo que hemos visto en el MCPR 300 El FSS o el UV Y te va a permitir apuntar más rápido con este fusil Aparte recuerda que esa estabilidad que te va a aumentar Te va a permitir controlar un poco mejor el arma La medida ya sabéis que yo siempre suelo utilizar Dos, son las más normales en mi canal Y son tanto la Kronen Mini Pro Como la AIMOP V4 Y también si estás acostumbrado a ver mis vídeos Siempre digo que podéis poner la que más os guste Para gustos colores Pero sin embargo Si quieres un arma para muy larga distancia Yo te recomendaría la AIMOP V4 Y para medias La Kronen Mini Pro Me parece muy buena Pero repito Sé que soy muy pesado Ponte la que más te guste Culata, fíjate que he utilizado las dos La TRX-56 y la Rebets-10 Pero sin embargo Me quedo con esta primera Porque necesitamos el arma también Para medias distancias Y hay que aumentar tanto esa estabilidad Y control del retroceso Para que sea súper fácil de usar Aún así este arma Mucha gente lo utiliza como subfusil Y te puedes poner la segunda Cargador Este sí que no hay duda Nos tendríamos que quedar obligatoriamente Con el de 45 proyectiles Aparte recordad Que la quimera tiene muchísima cadencia Y va a agotar las balas en un momento La empuñadura trasera También he utilizado dos en este caso La D-37 Y la Prue en Flash Yo el control de retroceso En este caso lo estoy priorizando Un poquito más Sobre todo para la gente Que acaba de empezar Y por eso me quedo con esta primera Pero sin embargo Igual que te he explicado en la culata Si quieres este arma como subfusil Quédate con la Brue en Flash Pasamos con los ajustes Donde en el láser Menos 0.31 Tiempo de sprintar a disparar Menos 6.58 Velocidad al apuntar con la mira La mira como casi siempre Velocidad al apuntar Menos 1.84 Y orientada a lejos al máximo La culata en velocidad al apuntar Menos 2.19 La de movimiento apuntando Menos 0.85 En puñadura trasera Menos 0.58 Orientada hacia abajo Y 0.12 A la derecha Así que este sería El mejor complemento sniper De todo el juego Y pasamos con el tercer Mejor arma a día de hoy Donde tras el nerfeo De la Fenex 45 Hubo una nueva reina Para corta distancia La Lackman Sub Pero a día de hoy La han destronado Pero recuerda que No ha sido nerfeada En esta temporada 4 Y por lo tanto Sigue igual que antes Así que te voy a explicar Toda su mejor clase Y de verdad Es que sigue yendo bien Y como ya sabéis Este accesorio siempre se utilizaba En la Lackman Sub El L38 Falcon De 226mm Que te aumentan Dos características Muy corta distancia Tanto esa velocidad de movimiento Como velocidad al apuntar Con la mira Y es bastante raro Poner en un cañón esto Pero de verdad Créeme Que lo usa todo el mundo Llevamos 3 armas En este top 5 Y de esas 3 Todas llevan láser En este caso LZR VLK De 7mW Que te aumenta Velocidad al apuntar Tiempo de sprintar A disparar Y la estabilidad Y seguramente Si veis mis vídeos habitualmente Estaréis cansados De que lo explique Pero es que está muy roto Una de las cosas De la Lackman Sub Y que pasa en muchos subfusiles Es que hay muchas configuraciones Y en este caso La culata MIR de Q56 estándar Sería una de las mejores opciones Que te aumenta Estabilidad al apuntar Y control de retroceso Ya que la Lackman Sub Se mueve un poquito Créeme Y luego también Velocidad al sprintar Que parece que no Pero se nota mucho Y uno de los accesorios nuevos Que estoy empezando a utilizar Es el tipo de munición 9mm frangible Esto lo que provoca Es que cuando tú dispares A un enemigo Él se va a curar Mucho más lento Y además Como ya sabéis Una de las cosas Que han cambiado En esta temporada 4 Es que el tiempo de cura Va a ser más lento aún Así que si sumas Esas dos características Literalmente el enemigo No va a tener opción De curarse Llegamos al cargador Uno de los accesorios Más polémicos Si 40 proyectiles O 50 proyectiles La pregunta más Preguntada de la historia Mucha gente se pone el de 50 Pero a mí me parece Demasiado lento Y es que la gente No lo utiliza casi Prefieren el de 40 Porque es más rápido Y yo sinceramente No lo cambiaría Por nada en el mundo Pasamos con los ajustes Donde 0.23 Estabilidad El retroceso Menos 0.12 Velocidad al apuntar El láser Lo orientado hacia abajo En menos 0.16 Y menos 19.74 A la izquierda La culata Menos 1.16 Velocidad al apuntar Velocidad de movimiento Apuntando Menos 1.47 El tipo de munición En 0.56 El alcance del daño Menos 7.55 Estabilidad del retroceso Así que este sería El segundo mejor subfusil De todo el juego Y pasamos con el segundo Mejor arma de Warzone 2 Y es que solo tengo Buenas palabras para ella Porque la Lackman 5.56 Se ha convertido En el mejor arma Para larga distancia Y es el mejor fusil de asalto Sin ningún tipo de duda Así que te voy a explicar Toda su mejor clase Donde la Bocaccia Si quieres sacar el máximo potencial A este arma Harbinger de 20 Es casi obligatorio Que te aumenta Esas tres características Para muy largas Velocidad de la bala Alcance del daño Y control de retroceso Sin embargo Mucha gente No tiene desbloqueado Este accesorio O no quiere apuntar tan lento Pues por eso te recomiendo También el Ecol S80 Cañón evidentemente Lackman Wrap De 40.39 cm Porque es el más largo de todos Y parece de broma Lo que estoy diciendo Pero tú cuando veas un arma Para larga distancia Tienes que buscar el cañón Más largo de todos Y como veis Fijaros en las características Que nos aumenta La mira Como ya he comentado En el mejor complemento sniper La IMU-PV4 Me parece la mejor Para muy larga distancia Pero recuerda Puedes ponerte La que más te guste Yo te voy a dar Otras dos opciones Que se utilizan para largas Y son tanto La Corvus SOL76 Y la SZRDX Si quieres controlar Lo máximo posible El retroceso De la Lackman 556 Sería obligatorio El F-Tarriper 56 Que te aumenta Estabilidad a la puntarín móvil Y estabilización del retroceso Y bueno La precisión al disparar Desde la cadera La verdad es que No es muy importante Y si no tiene desbloqueado este Mucha gente también Opta por el Demofirm Que es bastante similar Cargador Una de las cosas Que ya he comentado En este arma Es que tiene mucha cadencia Y por lo tanto Va a agotar la bala muy rápido Así que por eso Yo recomiendo El de 60 proyectiles A no ser que juegues Solitario o Duos Que podrías ponerte el de 40 Empezamos con los ajustes Donde 0.81 Subida el retroceso 0.52 Velocidad de la bala El cañón en 0.37 Estabilidad el retroceso 0.10 El alcance del daño La mira menos 1.55 Velocidad a la puntar Orientada lejos al máximo Acople 0.62 Estabilización del retroceso 0.36 Estabilidad a la puntar inmóvil El mejor arma día de hoy Para Warzone 2 No sé hasta qué punto Han metido un arma tan rota Pero sí La ISO 45 Es una absoluta locura Mete unas explotadas Que me recuerda A la FENES 45 De la temporada 1 Y es que va a ser meta Durante un tiempo Así que después de estar probándola Todos estos días en directo Creo que he llegado a una conclusión Y esta sería su mejor clase Y aunque podés modificar Varios accesorios de este arma Yo en el cañón Pondría el EX Raptor V2 De 17.78 centímetros Que fijaros en lo que te aumenta Velocidad a la puntar con la mira Y velocidad de movimiento Y lo malo es que te quita Velocidad de la bala De retroceso Pero lo bueno de esto Es que te vas a mover Como si fueses un dios del movimiento Culata tendríamos dos opciones Tanto la demo FAKE TACK Que la que estoy utilizando Ahora mismo Y te aumenta Velocidad de movimiento Apuntando y al esprintar Por lo que si quieres apuntar Y moverte muy rápido Esta sería literalmente Tu culata Pero por ejemplo La SK3CHETA Es otra de las que utiliza mucha gente Y aunque el retroceso Te aumente bastante Tampoco te voy a mentir La movilidad Y el manejo Va a ser mejor Tipo de munición Ya lo he comentado En el anterior subfusil Se está poniendo muy de moda La munición frangible Que te va a aumentar Ese efecto de infligir herida Que bueno Ya lo he comentado antes Pero lo voy a volver a explicar Y es que lo que va a provocar Es que cuando dispares A un enemigo Se va a curar 3-2 segundos más tarde Por lo tanto Vas a tener más opciones De matarlo evidentemente Una de las cosas que he comentado Es que se parece a la Fenech Y literalmente es igual Por lo que en el cargador 45 proyectiles Obligatorio Si juegas solitario Si juegas cuartetos Si juegas quintetos Da igual Si no te vas a quedar sin balas Y es que dispara muy rápido Y en la empuñadura trasera He probado dos LXP Sear Y la A30 Stout Y como veis No he puesto la bocacha Espiral V35 Que la suelo poner habitualmente En subfusiles Y va muy bien Para la estabilización del retroceso Por lo que lo compensamos Con este accesorio Que encima No te va a quitar velocidad Al apuntar con la mira Como la bocacha Que acabo de comentar Y te aumenta el control del arma Y por lo tanto Se va a mover menos Y va a ser más fácil Pasamos con los ajustes Donde el cañón 0.44 Estabilidad del retroceso Menos 0.19 Velocidad al apuntar La culata En menos 1.68 Velocidad al apuntar Con la mira Menos 0.08 Velocidad de movimiento Apuntando El tipo de munición En 0.52 El alcance del daño Menos 5.23 La estabilidad Empuñadura trasera Menos 0.35 Velocidad al apuntar Menos 0.23 Tiempo de experimentar A disparar Y ahora dale click A este vídeo Del arma que no he puesto En este top 5 Pero sigue siendo super buena Y recuerda que en el primer comentario Tienes mi canal de Twitch Donde estoy en directo Casi todos los días Y ahora si que si Dale click a este vídeo Y nos vemos allí Adiós